bien pues ahora si en este caso el dato que se esté evaluando es correcto pues debe de borrar esos errores tiene que hacer una purga digamos de los errores entonces porque tenemos que hacer eso simplemente porque si yo aquí por ejemplo estoy escribiendo un formato válido pero si yo lo borro me va a mandar el error campo requerido ahora ahora si yo sigo escribiendo obviamente esto ya es válido y si nos damos cuenta nosotros no borramos el error se queda ahí puesto y lo que tenemos que hacer pues es borrarlo porque ya estamos o sea ya está siendo correcto lo que nosotros estamos haciendo aquí pues es que si falla el validador ponemos los errores de lo contrario aquí tendríamos que borrarlos porque quiere decir que todo es válido entonces vamos a hacer una operación similar para borrar los errores vamos a poner aquí como clean errors ponemos esta función y lo que esperaría aquí con clean errors no es borrar todos los errores porque puede hacer que un campo si tenga errores y el otro no entonces lo más coherente es que pasemos nosotros la llave en este caso el paquete de datos que necesitamos borrar entonces vamos a aprovechar para pasar data y vamos a ponerle aquí this clean errors y le pasamos como parámetro ese objeto de datos ahora que es lo que hace el clean errors pues como es un objeto lo que nosotros podemos hacer y para que nos sirva digamos en múltiples soluciones porque inclusive puede ser que tú no solamente estés validando dato por dato sino que valides todos de un jalón obviamente también tienes que dar digamos como que el soporte para que eso suceda de hecho por eso hicimos todo este rollo lo que yo voy a hacer aquí es iterar ese objeto no o sea obviamente si llega más valores que nada más llegue uno pues tengo que hacer un for para que trate cada uno de ellos entonces puedo ponerle aquí como const field y voy a poner que itere pues los datos que llegan entonces aquí lo que voy a hacer es borrar esos errores como los borro pues voy a hacer referencia a las variables que contienen aquí el error y simplemente las igualo a un string vacío entonces voy a poner aquí idis punto data fields para que haga referencia a ese campo punto error y igual al vacío de esta forma pues se deberían de borrar entonces prácticamente así queda nuestra función si nosotros regresamos aquí nos equivocamos va a salir mensaje error y si volvemos a escribir otra vez se borra y lo mismo con edad si nosotros escribimos aquí aparece el error de que no tiene un formato válido pero si nosotros lo borramos se pushea también el de campo requerido y también el de el formato pero si nosotros ya ponemos un dato válido que puede ser 23 pues se borra entonces esto quiere decir que está funcionando correctamente bien ahora por último vamos a hacer que cuando ponga estos errores obviamente se muestren en primera que se cambie la clase para que esto se ponga en rojo y que se muestre el mensaje de error pero aquí abajo lo va a hacer para obviamente los dos campos entonces cómo podemos hacer esto primero obviamente necesitamos modificar la clase la clase aquí en el html pues bastaría con hacer un xbind para bindear en este caso una clase y esta clase o sea debería de estar en data punto punto name punto class no ahorita obviamente está en vacío entonces no va a poner nada pero esto mismo lo vamos a necesitar en el otro input entonces aquí sería es punto clas en invalid feedback aquí es donde va a ir el mensaje de error cómo es que funciona bootstrap en bootstrap si tú y escribes algo aquí en invalid feedback te vas a dar cuenta que no aparece nada y eso es porque bootstrap es siempre y cuando detecte la clase de is invalid te va a poner lo que está en invalid feedback si te das cuenta aquí mira ya te pintó el input de rojo y te puso el mensaje entonces lo que tenemos que hacer es eso es pushar en este caso la clase de is invalid para que la ponga aquí en el input ya con el xbind y pues que se escriba o que se muestre lo que esté en invalid feedback que de igual forma para traerlo pues tendríamos que poner algo así como un xhtml te acuerdas que habíamos guardado los mensajes de error y aquí el valor que debería de ir pues debería ser el de data punto es punto error entonces vamos a hacer aquí lo mismo para el otro invalid feedback de name presto con la clave de name entonces así es como debería de funcionar entonces vamos a irnos a nuestro script y vamos a solucionar ese error a dónde es donde vamos a pushar los en este caso las clases pues debería de ser justamente aquí donde nosotros metemos los errores al objeto también de igual forma tenemos que meter la clase entonces para no tener todo amontonado vamos a poner aquí como set class otra función en la cual vamos a pasar una llave para saber de qué en qué campo o en qué contexto estamos trabajando en este caso obviamente debería ser o en en name o en edge entonces aquí simplemente vamos a ponerle a is set class para que llame a la función y le pasamos la llave que sería el nombre del campo no ahora ya que llegue aquí cómo es que vamos a regresar digamos esta clase debería de setear lo que es es is invalid o is valid dentro de nuestro data punto name punto class o en este caso data punto edge punto class entonces para hacer eso vamos aquí a setear lo con dis punto data obviamente la depende aquí de la llave es el que va a buscar y le vamos a poner aquí punto class no entonces vamos a guardar algo aquí para saber cuál es la clase que se tiene que poner en ese momento pues lo que yo haría es medir la longitud del campo de error es decir si tiene datos pues quiere decir que hay un error pero si no los tiene quiere decir que es válido entonces para eso yo puedo utilizar is data otra vez hacemos referencia al campo punto error y le sacamos su longitud con len gth le decimos que si eso es mayor a cero la longitud de eso entonces le ponga o regrese y sin válido porque tiene un error pero de lo contrario debería de ser is valid entonces así en el recapitulando un poco simplemente es un operador ternario que mira la longitud del error y si es mayor a cero pues pone un is invalid de lo contrario is valid y esto lo termina guardando en el dato de de la clase no de nuestro estructura principal de datos entonces esto al llamarlo aquí pues obviamente cuando ponga el error pues también va a pasar el campo va a hacer la comparación y va a poner la clase correspondiente si nosotros nos regresamos acá y escribimos cualquier cosa en name borramos y vemos que ya nos pone aquí campo requerido y de igual forma nuestro es en nuestra estructura ya se puso is invalid pero si nosotros seguimos escribiendo pues aquí nos vamos a dar cuenta de que no se borra y se queda inválido eso porque pasa pues porque recuerden que cuando aquí en el live validate cuando a o sea no no ha entrado en el validador o no ha regresado false para setear los errores pues se tienen que borrar por lo tanto en clean errors también tendríamos que poner set class aquí como this punto set class y pasarle el nombre del campo no se tendría que ser field para que pues para que evalúe nuevamente y obviamente borren los errores entonces si vamos de este lado y escribimos cualquier cosa ya nos pone el de los estilos de éxito pero si nosotros borramos nos pone el de los de error y aquí sucede lo mismo mira si borramos ya nos pone aquí el salto de línea y las dos reglas que son inválidas o si seguimos escribiendo algo válido pues ya nos pone que es correcto entonces prácticamente así es como quedaría nuestro validador del problema Gracias por ver el video.